Narrativa sonora Código libre ¿Qué tal amigos de Código Libre? Bienvenidos a una emisión más de Resiliencia en Línea y nos estamos aproximando a los 2, 3 años ya Adriana y bueno me estoy haciendo cuentas de cuántas veces has venido por eso es que me vino a la memoria y esta es la cuarta vez que vienes Adriana García que hoy nos acompaña gracias por acompañarnos desde donde estén, Facebook, Spotify, por Vida Televisión o por Radio, gracias y Adriana entonces es la cuarta vez que vienes Sí, la cuarta, gracias por la invitación nuevamente y pues aquí estamos y queremos darle seguimiento al tema que has trabajado en la primera ocasión que viniste fue que abordaste el tema que hoy vamos a retomar digamos los trabajadores de la construcción pero entonces nos platicaste del caso de Brasil especialmente Ajá, la primera vez fue hablar sobre esta relación entre Brasil y México ¿no? cómo eran esas dinámicas de trabajo en ese momento Ajá, y estás en una estancia académica, estás desarrollando un proyecto y ahora ya con unos, con un tiempo de trabajo de campo porque tú como que eres socióloga, antropóloga, socióloga bueno, te metes a la obra, ahora sí que dices manos a la obra y te metes a la obra y quiero que nos platiques qué estás haciendo dentro de la obra, cómo te ven ya nos habías dicho cómo es que te ven un poco en la otra experiencia pero ahora acá en México y en Polanco, en una zona exclusiva de México también que nos platiques un poquito de la dinámica de Polanco estaba viendo un tríptico que tienes preparando que tú mismo estás desarrollando como difusión de la ciencia para dar a conocer tu trabajo entre la comunidad algo de lo que Conacyt en sus reformas últimamente le podría llamar retorno al conocimiento en beneficio de la sociedad y veo que estás preparando un tríptico y yo eso lo veo bueno hay unas reformas para Conacyt están metiéndole ahí reformas yo las veo para bien, he escuchado críticas también me gustaría conocer esa parte a ver tú cómo ves si quieres empezamos por ahí un poquito por la última pregunta por cómo ves Conacyt en estas dinámicas yo lo veo desde el ámbito por ejemplo yo estoy en un centro público de investigación el Colegio de Michoacán una de las 27 instituciones o centros públicos que existen en el país son parte del sistema de centros públicos del país bueno, ahí hay reformas una muy importante para la vida académica de los centros públicos es que al presidente del colegio al presidente de cada centro público ya no lo va a nombrar el presidente de la república como era hasta hace poco sino que ahora lo va a nombrar el director de Conacyt ya directamente ese es un cambio importante porque lo hemos visto por ejemplo con casos como el del CIDE que dio mucho de qué hablar que quién lo pone, quién pone al director y por mucho tiempo en ciertos centros públicos de investigación como el Instituto Mora es el presidente quien directamente ponía al director y muchas veces no era de la comunidad académica sino que era gente externa a veces sí te tocaba alguien que fuera de vida académica pero no del núcleo de profesores de la institución en el Colegio de Michoacán históricamente se ha respetado que sea un miembro de la comunidad pero si no el presidente de la república ponía a su adlegado digamos a su gente de confianza ya ves que ponen luego gente de confianza del partido o amigos no sé en el caso del Colegio de Michoacán siempre se respetó que alguien de la comunidad académica y en el caso del presidente de institutos como el Instituto Mora era a ver a quién ponían fuera de la comunidad se corría el riesgo bueno eso cambia y otra cosa que también cambia es que además del director como figura de autoridad además de los que ya existen de las figuras de autoridad que ya existen como la junta de gobierno ahora los obliga la nueva ley general de humanidad de ciencia tecnología e innovación así se llama la ley ahora obliga a tener una asamblea del personal ahora se va a tener que escuchar al personal se supone que somos un colegio y la palabra misma habla de vida colegiada pero no hay ciertas instituciones ciertos centros que son verticales ¿no? no les gusta este asunto de lo participativo de escuchar mucho escuchan pero no atienden y en esta ocasión todos los centros públicos están obligados a tener una asamblea a tener en cuenta lo que dice la asamblea por ley eso también es interesante bueno esa es una parte interesante y no sé si tú has detectado algo para bien o para mal también se valen las críticas ahí ayúdanos en lo que a ti respecta las no sé las estancias académicas en lo que a ti respecta mira yo ahora sí que los cambios están siendo muy recientes y habrá que ver cuál es la la parte positiva de estos cambios en algún tiempo y cuál es la negativa en este momento yo creo que ya el el que ya sea el presidente o el director de un centro público alguien de la comunidad académica pues ya es un gran avance porque también es esto de realmente son personas que saben cómo está el ámbito y qué está qué está pasando cuáles son las necesidades cuáles son los problemas que hay que hay que mejorar y cuando viene una persona externa pues a veces es más esto que estamos hablando es una una cuestión política una postura política y que está ajena de los de los procesos así que en algún tiempo veremos cuál ha sido la ventaja de esto o la desventaja yo de entrada creo que es una buena una buena decisión que haya ya estas asambleas que sea una persona de la comunidad académica también la que está al frente de cada de cada centro público de investigación en cuanto por ejemplo a esta parte de las estancias estancias postdoctorales que también fue un tema como que hablamos en alguna de las visitas que tuve aquí hacía a percepción muy de primera vista también ha mejorado o sea en algún momento al menos yo veía que las convocatorias eran anualmente y justo pues también lo que que platicábamos en ese momento sobre este tema de los de los postdoctorados era que pues también habemos una gran cantidad de personas que estamos buscando esta esta opción como carrera académica y que bueno los postdoctorados vienen también a apoyarnos y y a fortalecer también nuestra formación porque yo creo que a lo mejor tú mismo lo ves como ya aunque tú seas ya un profesor este de tiempo ya trabajando en el colegio pues la formación no se termina y para nosotros como en estancia postdoctoral pues también seguimos este tomando varios elementos para nuestra formación entonces es bueno es esta parte que nos da la posibilidad de yo lo veo así como unas prácticas profesionales no les digo así como porque estamos haciendo un poquito de lo que ustedes hacen de todo nos estamos fogueando y pues también tenemos esta parte para el currículum estamos esperando mejores oportunidades y esperando que se abran ojalá que todas estas reformas también vayan pensando en que habremos una gran cantidad de personas esperando una plaza oportunidad más estable y bueno ahorita al menos el año pasado hubo dos convocatorias en sí abrieron tres pero una fue para la gente que estaba esperando esta convocatoria que hubo de investigadores investigadoras por México que también no sé no hasta donde entiendo no hubo todas las plazas suficientes la gente que no consiguió entrar se les dio la oportunidad de entrar como postdoctorantes y formal hubo dos convocatorias en la que yo entré pues que fue la primera pues me tocó de entrada un año pero por ejemplo la segunda convocatoria en sí la tercera que sería ya les daban de faul los dos años y creo que eso es muy bueno porque también o sea un proceso de investigación no va en en un año es muy corto para hacer toda la investigación el proceso el seguimiento dependiendo del tema a lo mejor justo esto que que yo estoy así como investigando pues tan solo la obra en la que yo me estoy acercando está proyectada para terminarse entre dos y tres años entonces si quisiera tenerle el seguimiento de todo ese proceso pues un año acabo haciendo más una parte este de entrada ¿no? este al tema pero no alcanzo a ver qué más pasó ahí exacto entonces creo que al menos de entrada los cambios que se están presentando son buenos a lo mejor lo hablo desde mi desde mi postura de la parte que me toca pero he visto que han sido buenos ¿no? también antes nos tocaba esperarnos más tiempo para las becas ya ves como entrábamos y a los dos tres meses hasta que nos llegaba la beca el retroactivo si llegaba el retroactivo pero muchas veces era difícil como sostenerte esos dos tres meses ahorita no está tardando al siguiente mes de que uno entra ya está la beca entonces también creo que eso es bueno no te deja de preocuparte esa parte económica de esa estabilidad y te puedes enfocar a lo que es ahora sí el objetivo de la estancia a lo importante precisamente a investigar que para eso es la beca precisamente justo y bueno tampoco es de entrar a detalle digamos se puede confundir los amigos que nos pueden estar viendo como que estancias postdoctorales y estancias jóvenes investigadores por México bueno a fin de cuentas programas para fomentar el desarrollo profesional de quienes están egresando de un doctorado pero a la vez que se sumen a la fuerza laboral de investigación la diferencia sustancial me parece con respecto a los jóvenes investigadores por México ¿cómo se llama dices? como jóvenes investigadores investigadoras por México por México es el tiempo ¿verdad? era la que venía a suplir cátedras cátedras de investigación era otro programa al menos con cátedras eran 10 años y era personal contratado directamente por el CONACYT digamos sí ahorita es eso tanto esto de jóvenes investigadores por México y ahorita las estancias postdoctorales pues básicamente es eso o sea es CONACYT quien está contratándote la parte es como los convenios que nosotros tenemos con las instituciones que nos reciben que es donde podemos ahora sí que tener este intercambio de ideas o sea por eso digo la formación no se termina porque al menos para mí haber regresado al colegio después de haber hecho la maestría aquí y ahora la estancia es esto de bueno aquí es es un centro público de investigación que yo ya conocí que es posible para desarrollar una investigación que me voy a permear de lo que se está desarrollando aquí en el centro y que a la vez también pues vengo a hacer un intercambio con la comunidad académica del otro poquito que yo traigo del doctorado que me formé en otro espacio diferente el de también la oportunidad de hacer algunas actividades docentes también es esta interlocución siempre y al final es el intercambio de conocimiento entonces es esto el convenio con la institución que te recibes así como pues vamos a darnos el intercambio de conocimientos mientras que con ACID es el de bueno yo yo te contrato yo te apoyo con tu mes económico pero ahora sí que la actividad docente académica y de investigación la estás realizando con el centro que te recibe oye aprovechando tu experiencia que tienes con esta estancia postdoctoral el compromiso de recíproco la institución que te recibe también tiene un compromiso de apoyarlos precisamente en su desarrollo académico y parte del desarrollo además de generar una investigación publicarla también en la medida de lo posible es dar docencia impartir clases en eso por lo que veo a ti se te está permitiendo esa oportunidad y debería ser una obligación debería ser un programa digamos abierto de parte de la institución que te recibe vas a venir y vas a dar clases digamos claro y algo que me llama la atención es ese no sé cómo llamarle intercambio transición generacional tú eres joven estás dando clases a unos chicos todavía más jóvenes y ahora estos chicos reclaman nuevas formas didácticas o nuevas formas pedagógicas para impartir la clase o recibir la clase en ese caso pero me llama la atención bueno yo soy mayor que tú a mí se me puede acusar de que yo soy este obsoleto es mis métodos pero tú no tú eres más jovencita digamos y sin embargo de repente los chicos también se quejan de que no se está dando una buena pedagogía ahí yo veo una cosa extraña de entonces cómo es que debería de ser la comunicación ahora y pensando particularmente en ustedes en ustedes los jóvenes que están teniendo una estancia postdoctoral con esa intención de que sigan fortaleciendo su currículum ya no son tan inexpertos porque ya tienen un doctorado y si ya está un nivel muy alto pero a fin de cuentas se trata de eso una estancia postdoctoral una beca para estancia postdoctoral y se están enfrentando a estos retos digamos ahora sí es que es todo también parte de la de la experiencia este a lo mejor cuando uno uno se pone así como ah cuando yo fui estudiante pues también nos tocó esta parte de lo difícil de de lo cansado que puede ser no o sea al final estudiar no es una cuestión también sencilla no es una dedicación y es un compromiso que tienes de dedicarle ese tiempo y ahorita yo veo que que si hay que ser razonables con las cargas de trabajo que se que se pueden llegar a dejar en en todos estos procesos de posgrado pero también algo que tenemos reconocido y que justo uno de mis compañeros de generación me lo comentaba hace rato es que los programas de posgrado de calidad en el país son demandantes y y si no o sea si no no tienes el interés o la fortaleza para tener tal demanda entonces ahí tendrías que buscar otros espacios para hacer una maestría porque al final sí o sea había un compañero también de mi generación que en el momento que estábamos estudiando él decía pues es que la beca es como o sea es nuestro trabajo es como un trabajo no me están pagando para hacer esto y o sea si no es una beca como a lo mejor mucha gente a lo mejor platicando de estas reformas que ha habido ha criticado las becas que ahorita se dan para los jóvenes como las de Benito Juárez todo porque dicen ahí se van al cotorreo y se van a tomar y se van a no sé qué no en una beca en posgrado o sea para tu manutención para dedicarte al 100% al tema que estás trabajando y un tema de investigación también es un compromiso social por eso también es bueno que haya esta reforma de cuál es tu contribución social que haces ahora como investigador y entonces es todo esta dinámica se conjunta hay un problema muy importante que se está poniendo en el ámbito académico y si aparte de los alumnos que yo lo vi hace unos años en Brasil y que lo empiezo a escuchar mucho aquí que es el problema de las enfermedades en los alumnos por estrés sobre todo en los de posgrado porque justo esto hay que cumplir ritmos hay que cumplir tiempos y si no pierdes la beca y si no qué pasa con tu proyección de profesional y todo y es estresante y si es bueno que lo tengamos en mente y que si es bueno porque hay programas o hay profesores que pueden ser muy demandantes muy inflexibles pero tampoco podemos perder la noción de que es un programa o sea un programa de calidad un posgrado calidad pues es es demandante porque no nada más estás formándote para esto inmediato o sea creo que desde la decisión de hacer una un posgrado es porque sea que te vayas al ámbito profesional que te interese o sea que te vayas al ámbito académico vas con un compromiso de adquirir mayores herramientas para aplicarlos en el ámbito que te desarrolle me llama la atención porque bueno yo fui tu profesor y hace 10 12 años ya no sé y usted tuve una carga de trabajo importante y no porque lo diga yo porque lo decían ustedes y porque lo decían los evaluadores de nuestro programa bueno así nos evalúa por pares que se dice juntan un comité que evalúa el programa completo y ese comité dijo su programa es muy demandante bájenle y la verdad es que no le bajamos pero en estas nuevas generaciones se quejan y no quieren leer no quieren esforzarse mucho diría yo y eso lo tengo que decir a título personal digamos para no decir que que es la generalidad de los profesores que pensamos igual eso lo tengo que decir a título personal les no quieren mucha carga de trabajo y yo me quedo y los chicos de antes trabajaban sin quejarse digamos lo asumían y ahora de qué se trata con esta excusa de es que no es pedagógico siento yo que justamente como dices es un programa de calidad y entonces implica cargas de trabajo importantes y para eso se les da la beca para que estén en tiempo completo digamos me llama la atención es cosa de reflexionar a ver hasta dónde se tiene razón o no a ver hasta dónde se puede o se debe de cambiar la didáctica o los dichosos métodos pedagógicos pero sí noto que que quieren a fin de cuentas menos carga de trabajo y con esto de es que genera estrés sí claro o sea yo no voy a decir que nosotros no vivimos estrés y a lo mejor y también depende mucho de la persona cuánto tenga la capacidad de manejar de manejar el estrés yo tuve compañeros que los vi que se ponían mal físicamente del estrés otros como que hay medio lo conseguíamos ahí moldear pero algo que a mí me ha llevado a la reflexión estos estos procesos académicos es que si uno se quiere dedicar a esto también hay que saber manejar nuestros nuestros tres y el no somatizar las presiones porque bueno alguna vez yo tuve como una crisis así como de estrés que se me reflejó físicamente y me quedé así como paralítica no me podía mover y eso me hizo pensar así como bueno si yo me quiero dedicar a esto como cada vez que tenga una evaluación que tenga una entrega que tenga que titularme pues me voy a poner mal entonces no estoy no estoy realmente capacitada para esto o no estoy deseando realmente hacer esto no quiere y ese o sea algo que yo sí entiendo y que lo digo así no es fácil demanda mucho es cansado y algo que sigo también diciendo es es una formación continua no es así como lo que yo ya sé ahorita y es en este momento y ya no me va a servir nada más para el futuro porque siempre uno hay cosas que uno no le y en este ámbito hay cosas que a uno no le interesan o no dice este tema no es el mío ni tiene nada que ver pero a lo mejor en el ámbito académico por ejemplo ustedes ya como como profesores que cada que cada generación vienen alumnos nuevos con temas nuevos bueno a lo mejor te quedas así de ah bueno no es mi área pero sé de esta lectura no es mi área pero sé de esta técnica sé de esto y te puedo no dar a gran profundidad del tema pero te puedo sugerir que leas algo que leas esto entonces también ese es otro compromiso que creo que en el ámbito académico tenemos que es el de no nada más hago para mí no nada más aprendo para mi investigación y para o sea si quiero dedicarme a esto pues entonces también tengo que ampliar mi repertorio de conocimientos ahora si nada más lo voy a enfocar a un área específica laboral pues bueno entonces sé más práctico y también no te estreses entonces toma lo que tengas que tomar haz lo que tengas que hacer en tu en tu proceso de formación y que te vaya bien en tu área laboral que sería lo ideal pero creo que la parte académica es muy amplia y justo esto o sea si siempre estás tratando con gente que viene con diversos temas un poquito de repertorio no hace daño sabes que he visto por ejemplo que en una justificación o en un plantamiento del marco metodológico dice esta investigación las las nuevas formas digamos va a ser mixta va a ser cualitativo y un poco cuantitativo y como que se ahorran toda la discusión se ahorran todo el argumento se ahorran toda la reflexión no la dan vamos y esa es la parte también es importante porque ese método porque esa porque esa técnica para elegir las escalas de medida o elegir los indicadores o elegir las variables pues todo tiene una explicación y no solo no basta con decir este método es mixto pero y es un proceso de o sea el proceso de investigación al final es eso no un proceso va en etapas va en partes y que es una es un proceso que también nosotros vamos aprendiendo y haciendo no es lo mismo cuando tú dices bueno voy a aplicar una entrevista sí pero entonces no voy a ir por ejemplo en mi caso no me voy a ir a parar un solo día fuera de la obra porque nunca tuve la oportunidad de entrar ojalá hubiera podido entrar y entrevistar a cuantas personas pudiera y regresarme y decir yo ya tengo mis 10 entrevistas mis 20 entrevistas porque entonces que paso por ejemplo este proceso de irte ubicar la zona ubicarla en mi caso la obra en la que dices esta es la que tiene tiene así es interesante por tal es justificar por tal las características voy a quedarme aquí pero bueno no me dejan entrar pero pues yo por ejemplo yo en mi caso lo que hacía era darme así vueltas en diferentes horarios por las mañanas cuando detectaba entraban a las 8 entonces llegaba un poquito antes a la hora de la comida que es a la 1 a las 6 que los veía salir te vas dando vas empezando a platicar poquito con la gente vas también hasta esas pláticas informales son importantes porque también son las que te ayudan hasta estructurar tu entrevista otra cosa que también aquí en el colegio nos han enseñado es bueno ve y haz un campo exploratorio justo para que cuando te vayas a hacer tu investigación tengas mejores mejores herramientas y conocimiento de esa realidad y ahora aplicas un guión de entrevista y eso lo vas a después lo vas a modificar para ver hacerlo más preciso a lo que estás buscando entonces no es nada más así de hoy ya me sé yo ya sé hacer una entrevista ya la diseñé ya voy para un día es todo un proceso es este si puedes platicar más veces con la gente es adaptarte como a las condiciones a mí por ejemplo yo era al horario de la comida de una a dos era yo sabía que era el horario que podía entrevistar porque después no la gente y es entendible o sea yo me decía no estoy cansado me hago dos tres horas a mi casa no me voy a quedar aquí afuera a platicar contigo una hora media hora porque yo ya me quiero ir a mi casa entonces era el momento de decir bueno si no es en el almuerzo o en la hora de comida no tengo otro momento si vas haciendo esa familiaridad con la gente en algún momento me ha tocado en este tipo de trabajos bueno de investigaciones con trabajadoras de la construcción que me empiezo a familiarizar un poco más con ellos y me quedo a la hora del almuerzo con ellos porque al principio lo que hacía era esperar que almorzaran y después abordarlos pero ya había como gente que me decía no pues almuerza con nosotros o quédate entonces era así como ah bueno entonces llego a la una y me quedo a almorzar con ustedes traigo la coca que es así como lo que más se toma entre entre la población y vamos a almorzar juntos y vamos a platicar y a veces tú no vas platicando o no vas siempre así con tu yona a ver dime cuéntame pero empiezas a escuchar cuáles son las pláticas cuáles son los problemas de ese día que tuvieron en la jornada de trabajo y aunque no te lo digan como tal tú ya estás teniendo una información muy valiosa y ahora pues están estos otros métodos de tener tu diario de campo tu cuaderno de notas y pues vas a hacer esa anotación vas a tener esa fecha vas a tener ese dato concreto que cuando tú quieras hacer tu test y hacer un artículo ese dato ese dato es real ese dato tiene así es verídico porque se rescató en campo y puedo decir en qué momento y quién lo dijo cuál era el perfil de esa persona no nada más así como ah pues es que yo y ya entonces es todo un proceso es importante y la parte también metodológica no nada más así como decir bueno que tengo aquí y ya como rescaté mi información pues viene desde cómo vas a construir tu tema de investigación cómo vas a traer la teoría cómo lo vas a a obtener la información y cómo esa información la vas a la vas a usar para después hacer un producto sea tesis sea artículo sea este tríptico que estoy haciendo oye ya estás abordando el tema que desarrollas como investigación entonces vamos a entrar ya en esta parte recuerdanos qué estás haciendo con los trabajadores de la obra de construcción y en este caso en Polanco bueno aquí el tema principal fue justo como estos procesos que uno va adquiriendo como en la investigación cuando yo termino la maestría aquí en geografía humana regreso a Naucalpan al Estado de México que es donde donde está la casa de mis padres y me empiezo a dar cuenta que muchos lugares que yo conocía se empezaron a destruir y hacer otro tipo de obras y además qué tipo de obras digamos que por ahí yo le fui entrando me empezó a llamar mucho el tema ya llevaba este repertorio del estudio del espacio la relación con la sociedad y además pues siempre el tema del trabajo precario ha sido algo que me ha interesado y Polanco fue como que no es Polanco es nuevo Polanco fue una zona que yo empecé a ver igual que empezó o sea yo siempre pasaba por las orillas por avenidas así muy grandes pero de repente empiezo a ver unos super edificios y luces y algo así dije a ver aquí está aquí está cambiando y algo que pues siempre también tiene la construcción es que puede la industria de la construcción está muy alterada así por procesos políticos económicos ambientales entonces cuando fue el sismo del 2017 de las más fuertes uy ahí la cuestión de la construcción aumentó pero muchísimo porque empezaron a renovarse predios predios que se habían caído construcciones que quedaron mal entonces volverlas a hacer o modificar pero entonces ya era muy común ver a mucho más trabajadores y de ahí viene como el tema empiezo a ver como esto de ay este esta zona o sea Polanco de por sí siempre ha sido una zona bueno digamos que en sus últimos de los 60-70 para acá fue como una zona que se empezó a formar como de lujo entonces pues algo está aquí a ver y mi tema fue como empezar bueno uno ve esos grandes edificios y habla de habla de el edificio la ocupación de esos edificios para qué sirven o que si para corporativos para oficinas de bancos para una cuestión económica de también de importante no es una fábrica no es un restaurante es algo importante y entonces ahí fue bueno y cuál es el papel de los hombres las mujeres que trabajan en la construcción también porque ha ido aumentando mucho la presencia de las mujeres en esta industria porque nunca los vemos porque nunca resignificamos que ellos fueron parte de ese proceso ese edificio no puede estar si no hay una mano de obra atrás así como no está ni nuestra ropa ni nuestro carro o no hay alguien pero a veces esta parte a lo mejor ya desde el enfoque geográfico y esta cuestión espacial es de pues tú ves el lugar pero entonces hay que ver quién está ahí quién empezó ese lugar por ahí fue el tema haciendo mis recorridos pues me doy cuenta que no es en Polanco lo que se está construyendo así las construcciones de lujo ahorita no son Polanco es lo que le llaman Nuevo Polanco que son dos colonias continuas a las secciones de Polanco Polanco son cinco secciones o cinco colonias y continuas hay dos colonias una es Granada y Nueva Granada o Ampliación Granada y ahí es donde se está formando Nuevo Polanco entonces Nuevo Polanco también es un concepto o sea trae el concepto de Polanco de lujo el concepto de Polanco significa algo importante y que va dirigido para una clase social y yo lo veo así también para una élite económica no es necesariamente una élite política en este caso es una élite económica porque ahí se mueven todo en millones de dólares entonces los inversionistas o sea hay quien dice que Nuevo Polanco es ciudad de Slim porque obviamente está Plaza Carso está en Bursa está todo lo que es son las inversiones de Slim ahí y por ahí fue primero detectar que no es Polanco que es Nuevo Polanco donde se están haciendo estas construcciones que estas construcciones no es un edificio con una sola finalidad ahora se llaman desarrollos inmobiliarios de usos mixtos entonces por ejemplo esta obra a la que yo estoy asistiendo de Fuera es una proyección de 43 pisos donde hay va a haber hotel oficinas centro comercial y subterráneo tienen 7 u 8 este pisos que van a ser para estacionamiento que es uno de los grandes problemas que tienen en esa zona que no hay donde estacionarse entonces por ahí digamos que en la parte del contexto la parte del espacial es ahí donde me donde me ubico y pues ahora ha sido ir viendo bueno quien es la gente que va a trabajar ahí cual es el papel que ellos tienen como ellos reflexionan también este su trabajo en esa zona y el papel que ellos tienen en construir edificios para que tienen destinados o sea toda esta cuestión de ir moviendo el capital financiero que le decimos y que te dicen que has encontrado ha sido interesante por ejemplo fíjate ahorita justo que traía este tríptico hay un chico él es de Puebla entonces hay gente que va de otros estados y se quedan pues los los albergan en algún tipo de de cuarterías vecindades y entonces él decía creo que a la mayoría no le gustaría trabajar aquí por eso es admirable que el ser humano se adapte a lo pesado como al trabajo en la construcción por eso debe ser valorado o sea ellos si se sienten desvalorados cuando ellos ven así como que bueno si yo contribuyo a la construcción de este edificio para y después yo no voy a tener acceso a esto no es para mi perfil social me van a negar el acceso aunque quiera venir de visita el trabajo que realizo es un trabajo muy pesado para que se pueda crear o edificar tal lugar y al final esos lugares pues que vas a meter un tipo corporativo un hotel si es que va a venir otro tipo de población también con trabajos como cuestión de limpieza jardinería hasta el comercio ambulante es muy controlado y ahorita se está permitido en las zonas de las obras porque obviamente es de donde ellos salen a comer pero después de eso por ejemplo todo lo que es Plaza Carso sus orillas no hay ningún ningún este comercio ambulante ya del otro lado pues sí pero entonces ellos ellos reconocen esto como ellos dicen bueno la gente había una una señora que me comentaba así como la gente nada más ve el edificio y piensa ah ese edificio lo hizo tal arquitecto tal ingeniero este estuvo en este en este edificio para su construcción pero si no hay si no hay trabajadores ese edificio no se puede hacer entonces no nos valoran como tal pero no se dan cuenta el ingeniero el arquitecto diseña dirige pero no construye el edificio que es lo que nosotros hacemos ese tipo de cosas o el de también reflexionar el de bueno estamos en una en una zona con mucha seguridad con lujo aunque ha habido unos eventos medio catastróficos ahí no porque mataron a un narco justo en Plaza Carso y hace poquito hubo un asalto en una joyería no sé si si viste que hubo como fue como muy divulgado porque la obra es al lado entonces la obra es ampliación de Plaza Antara y pero ellos dicen bueno cuando dices aquí sales y tienes todo tienes todos los bancos que necesitas estás aquí alrededor tienes centro comercial tienes esto y si nosotros donde vivimos pues si necesitamos un banco tenemos que irnos hasta tal lado tomar transporte para ir al banco si necesitamos un centro comercial o algo tenemos que desplazarnos tanto tiempo entonces también ellos ven así la diferencia de pues un lugar que se está generando así con toda la cuestión de infraestructura y de lujo en este que va a tener todos los servicios y servicios de lujo también cuando ellos compran bueno pero donde yo vivo la violencia la inseguridad los baches la falta de bancos o sea eso me hace regresarme a como y hay quienes lo dicen pues es que se nota la diferencia de clases sociales se nota como a nosotros nos ven las mujeres son como más susceptibles a esta situación de de sentirse discriminadas por porque las ven sucias porque las ven con las manos agrietadas y cuando ven a las chicas que salen de oficina que las ven bonitas que las ven con las manos las uñas así de salón entonces ellas llegan a ser también más sensibles en esta en esta parte recuerdanos qué delegaciones pertenece a Miguel Hidalgo una de las más ricas digamos también de Ciudad de México y también es está en la lógica de cómo es que en el 2021 se votó mitad por para los partidos de oposición digamos ahora de oposición y del lado oriente los partidos de izquierda básicamente Morena y básicamente Pan digamos hubo muchos memes al respecto pero sí como dices no sólo es en esta zona de Polanco sino que es básicamente la mitad de la Ciudad de México más menos digamos se alcanza a ver ahí esa división así que interesante cómo es cómo es que se está transformando toda la Ciudad de México porque hay varios proyectos al respecto de inmobiliarios en esta zona del Joco también ha habido una transformación importante hay un proyecto importante también de transformación alrededor del Estadio Azteca y así es como se va transformando la ciudad y esa transformación no sólo es física también es política también es ideológica en el 2024 si algo va a pasar es una buena disputa por la Ciudad de México digo quizá un poco ajeno al tema que tú estás manejando pero no deja de ser importante el aspecto político y no deja de ser interesante lo que va a pasar en 2024 de cómo es que se va a votar creo que va a seguir ganando la izquierda ya por el volumen de población que hay hacia el área oriental por ejemplo Iztapalapa con 3 millones de habitantes pesa pesa mucho y es el bastión de izquierda ahí está muy fuerte su delegada Claudia Prugada que va para figura de jefa de la Ciudad de México jefa de gobierno de la Ciudad de México es decir siento que va a volver a ganar Morena con dificultades pero poco a poco la Ciudad de México se va transformando ideológicamente también se va transformando y ahora volviendo al asunto contigo pues los trabajadores de Polanco o la nueva Polanco que como dices es un concepto porque abarca otras colonias las colonias tres colonias dos colonias más como dices de la nueva Polanco pero no viven ahí ¿dónde están radicando? porque vi que tienes un mapa más o menos ubicándolos ¿de dónde provienen? ¿dentro de la Ciudad de México o de fuera de la Ciudad de México? toda la gente es del Estado o sea toda la gente cuando la población de trabajadores a la que me estoy enfocando es digamos que el escalafón más bajo o sea ayudantes oficiales maestros de oficio bañiles plomeros carpinteros fierreros esta parte todas esas personas son del Estado de México y algunas o sea las más próximas viven a una hora de de la construcción pero o sea la mayoría dos tres la mayoría está en Neza Chimalhuacán o sea se hacen tres horas porque además sus horarios también coincide que son como los horarios tienen que trasladarse en los horarios pico entonces entran a las ocho de la mañana salen a las seis de la tarde les toca el horario pico y son jornadas muy largas para ellos el pensar justo en esto de dónde son es así como bueno te aventaste tus nueve horas porque son nueve horas las que trabajan son en sí diez por día porque es una hora de de comida de comida pero si son diez horas y los sábados trabajan de ocho a una bueno y en ese tipo de obras hay tres horarios el de este horario diurno el de la tarde y el nocturno y pues la mayoría son del Estado de México hay gente me encontré grupos grandes de gente de Veracruz que eso sí llevaban así como grupos de veinte personas treinta personas que estaban haciendo su proceso de de contratación y gente de Puebla y digo la gente también mucha gente que ahorita reside en el Estado de México también varias de ellas pasaron por procesos migratorios o sea a lo mejor unos iban de Michoacán iban de Hidalgo o de la parte del Estado de México pero más colindante hacia Michoacán que ya llegaron jóvenes y se quedaron a radicar en el Estado de México pero ese es el perfil no hay gente la gente las dos personas que yo conocí que eran de la Ciudad de México ya tenían otro tipo de puestos que ya era el ingeniero que se dedicaba a la parte de seguridad la ingeniera que se dedicaba a hacer pruebas de de laboratorio sobre la calidad de la mezcla que iban a poner en ciertas áreas porque pues tipo este tipo de obras pues deben de cumplir con unas normas así de seguridad y normas internacionales entonces hacen las pruebas de ah se va a colar no sé las traves entonces el cemento debe de ir con esta el concreto debe ir con estas características y hacen pruebas de laboratorio antes de ponerlo ok hablando de que esto es especializado ese trabajo de estos trabajadores de construcciones especializado ¿se les capacita o ya llegan capacitados? a los puestos que yo estoy observando ah bueno es gente que ha ido aprendiendo o sea una de las bondades y porque mucha gente recurre a a la construcción que ahorita también ya está siendo medio complicado para en tipos de obras así es que es gente que aprendió en la práctica y que va aprendiendo en la práctica entonces si hay como todo este todo este jerarquía de entras y eres ayudante o lo que nosotros hemos escuchado de eres chalán cuando vayas aprendiendo cuando vayas obteniendo tu comprando tu herramienta cuando tengas así como el conocimiento hay ahorita en este tipo de obras ya no les llaman medio oficial porque había uno que era medio oficial y luego ya te vuelves oficial que si ya eres el albañir el fierrero el carpintero entonces es mucho conocimiento en la práctica algo que me decían era que ciertas empresas ahí en esta obra hay empresas de carácter internacional están los inversionistas del proyecto que son inversionistas del nivel de Slim y muchos así también internacionales pero de ahí vienen bajando a qué inmobiliarias van a contratar qué empresas constructoras van a contratar y hay empresas que también les dan ciertas ciertas capacitaciones para para respaldar que ese trabajador que están contratando tiene cierto conocimiento de este tipo de obras que se está construyendo además bueno por ejemplo algo que me dicen es que les dan una en el proceso el proceso de contratación casi llega a durar una semana porque entre que llegan los papeles los dan de alta y tienen que tomar pláticas y esas pláticas van enfocadas al tema de la seguridad sobre todo este les hacen exámenes de este médicos antidoping también si los ven con cara de que no les gusta mucho así son viciosos o qué y cada y lo que también me dicen es que todos los días antes de empezar la jornada laboral les dan una plática de 10 15 minutos esa plática puede ir así como decir ah bueno por ejemplo hoy vamos a estar concentrados en este proceso en esta área de construcción entonces hay que fijarnos en esto en esto en esto este hay muchos señalamientos de seguridad mucho cuidado sobre hay comisiones de medio ambiente entonces ya no les permiten ciertas prácticas para cuidar también la cuestión ambiental hay pláticas que a veces van enfocadas a la cuestión de género por toda la también la cantidad de mujeres que hay de salud también como ellos cuidarse entonces también hay toda una formación ahora y no necesariamente como en su área de en su formación como de oficio sino también en el de estás en una en una empresa y en una construcción que abarca mucho que tiene muchas áreas que ya no es como la como justo las construcciones que ahorita yo veo aquí en la piedra que se está hay mucha construcción y que dices bueno pues la gente que sabe de construcción levanta esta casa y ya no dos pisos tres pisos ya no o sea esa área de que bueno esta área va para hotel esta área va para para oficinas esta área va para centro este comercial entonces cuáles son las instalaciones que se necesitan en cada lugar y toda esa especialización los van los van de alguna forma preparando pero la práctica del trabajo ellos lo van aprendiendo justo en eso en la práctica aún así aunque dices que van aprendiendo en la práctica bueno para empezar es sorprendente que sobre la marcha vayan aprendiendo como dices trabajo muy especializado ya sofisticado ya con esas demandas como dices de medio ambiente de cuidado medio ambiente de estas pláticas toda una lógica muy diferente a como dices como se puede dar en una ciudad pequeña o en un barrio común y corriente digámoslo así todas esas especificaciones dejan ver que se requiere buena especialización de los trabajadores y a la vez de me suena que es abundante la fuerza de trabajo la que se necesita gran cantidad de fuerza de trabajo calificada en todo caso para estas construcciones si no tengo el dato así por parte de 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 los de los que dirigen el proyecto pero al menos de la gente con la que platiqué me decía que ellos calculaban que en el día en el horario de 8 a 6 eran entre 300 y 500 personas en el día en la noche le calculaban que había 200 y a propósito de estas pláticas de equidad de género porque hay mujeres y dices que cada vez hay más que se respeta a las mujeres no ha habido muchos problemas de de violencia hacia las mujeres mira en ese tipo de obras no no han o las mujeres con las que yo he platicado no me lo han reportado como tal o sea ellas para empezar hay como una lógica que que en nuestra sociedad y no lo hablo nada más de México sino en general machista es de pues uno tiene que aprender a cuidarse ¿no? a comportarse a vestirse a decir entonces justo ellas pues tienen toda una serie de interiorizaciones ya así de este si voy a trabajar con hombres pero entonces me voy a cuidar de cómo me visto o sea para empezar pues están trabajo vestidas para el trabajo ¿no? pero a lo mejor pues siempre más cuidadosas el de cómo me convivo con ellos porque si empiezo y hay algo que me decían hombres y mujeres si siempre empecemos a tratarnos con respeto pero la primera persona que falta el respeto y la segunda que le continúe ahí eso ya ya puede generarse un problema ¿no? entonces las mujeres también procuran así dirigirse como tener sus sus distancias para dirigirse con los hombres y justo lo que ellas decían si hay como alguna situación que no te parezca o que si te sientes agredida vas y la reportas y entonces justo también en este tipo de obras la construcción está siendo yo lo veo así como un modelaje de la conducta que no teníamos nosotros noción de que eso pasaba en la construcción o porque tenemos una noción de del ambiente de la construcción muy muy sin ley ¿no? muy brusco y no acá ahorita es así de ah llegas tarde te sanciono este no te pusiste tu equipo de seguridad te sanciono o sea están así como por todo los están controlando en su conducta y entonces justo eso o sea ellas también es así como puedo ir y puedo quejarme y esa persona va a tener este una sanción o puede ser este pueden correr dependiendo de la gravedad de lo que haya hecho ok oye nada más para ver el dato porque siempre me gusta dar contexto un poquito más general y sé que no necesariamente tiene que ver con tu tema pero recordaba y si aquí lo constato Xochile Galvez la actual candidata eventual a la presidencia de parte de la oposición particularmente de Acción Nacional Partido de Acción Nacional pues fue delegada precisamente de la Benito Juárez dato interesante conoce bien esas esas esferas digamos y a ti ya te hice la pregunta te la hice y respondiste con base en otro contexto que te tocó trabajar ahora en este contexto de esta obra o estas obras que estás visitando a ti como te ven como te han tratado bien bien yo vengo de pues también mi contexto social en el que crecí digamos que es muy parecido al de muchos trabajadores y yo estoy muy rodeada de gente que ha trabajado en la construcción mi papá es un maestro albañil entonces digamos que a lo mejor eso me ha ayudado para para tener como cierto reconocimiento de procesos de de cosas no a lo mejor un vocabulario más común el también vivir en el Estado de México y saber lo que es trasladarse estar en esos trayectos pesados entonces digamos que hay una cierta familiaridad que eso ha sido como una una ventaja en el sentido de que no voy como una un investigador totalmente ajeno a esa realidad y quiero saber y estoy perdido en esto entonces eso les ha me ha ayudado y les ha gustado como que hay una interlocución de 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 bueno es que yo también sé de esto o entiendo esto o más o menos tengo noción de aquello como cuestión de decir a lo mejor como mujer no he sido muy muy respetada o sea nunca ha habido como algo así como una falta de respeto o algo no y también es gente que se interesa no así como a mí me de repente como te digo esto que me ponía a almorzar con ellos era así de bueno pero a ver tú cuéntame qué haces cuéntame qué esto cuéntame el otro o sea entonces era también el diálogo entonces también eran momentos en que yo tenía que separar que si decía y hoy tenía que hacer una entrevista para ir como a mi ritmo pero pues no lo perdí no porque era el momento de platicar otras cosas entonces dar esos espacios siempre fui como permití dar esos espacios y siempre hubo como ese buen trato y buen tratamiento y no te voy a decir con todos porque hubo gente que también estaba no quería hablar gente que me decía no gente que me decía ay no yo lo que te voy a contestar te lo puede contestar cualquiera ve con otro este en estas obras les hacen firmar convenios de privacidad entonces hubo también una chica que se me puso muy pesada y así como ¿dónde está tu autorización de la empresa que te deja que me preguntes cosas y que bueno está bien entonces contigo no y me estuvo acosando porque pues como yo me veía seguido así y ya tienes tu permiso y ya tienes esto y yo iba a pedir mi autorización a la empresa y obviamente a la construcción y pues me ignoraba porque era siempre así de aquí no hay quien te reciba no hay quien te dé quien vaya a recibirte entonces por más oficios que lleve pues nunca les hicieron caso pero la parte con la gente que digamos con la población que era es la la de interés para esta investigación fue muy bien recibida pues es es parte del trabajo etnográfico del oficio etnográfico saber cuándo te acercas a quién te acercas en qué momento preguntar como dices te acercas muy bien das una charla no es lo que tú quieres para tu investigación pero es una manera de acercarse como dice la entrevista no pudo ser en ese momento pero ganas un poquito de terreno eso hay que saberlo hacer y tiene que ver con lo que dijimos al principio del programa esto hay que conocerlo estas herramientas estas técnicas particularmente el asunto de la etnografía del el trabajo etnográfico hay que saber cómo se aplica digamos y no es que esto no es mi área hay que conocerlo porque en algún momento puede servir digamos en fin Adriana se nos está acabando el tiempo nos queda un minutito básicamente para despedirnos bueno se nos fue un buen tiempo en esa primera parte pero estuvo bien estuvo bien para ir encaminando a lo que seguían porque tú estás viviendo digo esa primera parte que platicamos es importante porque tú estás viviendo un cambio digamos de cómo venían siendo los procesos en Conacyt cómo venían siendo los apoyos te toca también esa transición de los jóvenes yo para mí tú eres joven y resulta que los jóvenes más jóvenes que tú te ven ya de otra generación eso también es interesante como fenómeno social también es interesante como es que tú estás más cerca a ellos pero aún así ellos ya te ven distinta digamos generacionalmente hablando y será interesante adaptarse ambas partes nos tenemos que adaptar y por lo que entonces somos tres partes las que nos estamos adaptando los profesores digamos que ya tenemos unos añitos en esto los nuevos profesores investigadores que están incorporándose a estas plazas sobre todo a las plazas no a la no a la experiencia de tanto sino a las plazas digamos a formar estos son los nuevos formadores de esos cuadros que vienen detrás y esos nuevos cuadros vienen con otra lógica y nos toca estar conociéndonos como generaciones y sacar lo mejor digamos pero también les toca a esas nuevas generaciones pues aceptar que tienen todavía cosas que aprender no y el mundo académico al menos yo lo que percibo justo en este tiempo es que está siendo más demandante también o sea por eso si es justo si es importante como como considerar cuando cuando las nuevas generaciones están diciendo esto es mucho pero también es así de bueno pero la demanda acá afuera es muy exigente ¿no? y cada vez y tú lo sabes ¿no? o sea esta parte de cómo se evalúa cuánto se tiene que publicar producir y todo es si quieres mantenerte ahora sí que en el medio es mucho trabajo ¿no? entonces justo es creo que ahora hoy se me quedó esto ¿no? es una formación entonces ¿para qué te quieres formar? ¿no? porque allá lo que te va a demandar el sistema académico es es mucho y no es una cuestión de México nada más ¿no? o sea esto está en todos los países ¿no? la demanda de quieres ser o sea quieres ser investigador a los jóvenes hay que decirles quieres ser investigador te van a pedir que tengas un postdoctorado que tengas publicaciones que tengas experiencia en investigación que tengas publicaciones en el extranjero que las tengas publicadas en revistas indexadas no es fácil ¿no? hay que estarse preparando para ello y pues digo nosotros todavía estamos también en ese como postdoctorante seguimos estando en este proceso ¿no? o sea y porque hay una cosa así que me tocó vivirlo cuando estuve en la parte digamos aislada ¿no? sin ninguna institución es que pues no puedes entrar a ningún lado si no tienes una institución que te respalde ¿no? o sea sí a lo mejor podrás publicar en alguna revista sí podrás ir a un congreso pero te va a salir hasta más caro que si eres parte de la comunidad académica entonces se cierran las puertas ¿no? no es fácil ser un investigador independiente bien Adriana pues gracias como siempre que nos acompañes esta es la cuarta vez y esperemos que sea que haya una quinta y una sexta ya después voy a ser tu ayudante esperemos colaboradora aquí usamos colaboradores colaboradores nos apoyamos de los colaboradores muy bien bueno Adriana pues muchas gracias por haber venido gracias Carlos y amigos gracias por habernos acompañado es como lo hemos manejado en todos los programas aquí sacar el interés público que pueden tener las experiencias que nos trae por ejemplo hoy Adriana así que y además reflexionar sobre una institución pública que ha estado en el ojo de Huracán Conacyt bueno se puede decir muchas cosas de su directora del Conacyt en general pero ya hay que echarle una lupa un lente un ojo un zoom a lo que pasa al interior y al interior lo que pasa son instancias postdoctorales y dinámicas de evaluación y dinámicas de dirección digamos todo esto se conforma en lo que parte de una estrategia una estrategia llamada Sistema Nacional de Investigación Sistema Nacional de Centros Públicos de Investigación y todo está enmarcado en una ley general de Humanidades Ciencia Tecnología e Innovación así es como se llama esta ley recién publicada en el 2 de junio quedó publicada no es cierto en mayo en mayo de este año quedó publicada en el Día Oficial de la Federación y es el eje rector de la vida de investigación en el país cómo se fomenta la investigación en el país cómo se fomenta la formación de estos cuadros que vienen a formarse como investigadores todo está en esa ley todo viene reglamentado está la ley general luego los estados las entidades federativas están obligadas a generar su propia ley y a fomentar también la innovación el desarrollo tecnológico la formación de cuadros también los municipios están obligados en fin todo es una lógica de investigación nos hemos quejado por mucho tiempo con justa razón de que somos de los últimos lugares en el nivel internacional en formación de investigadores en la investigación en sí misma y bueno requiere de estrategias como esta requiere de reformar la ley y requiere de estrategias ciertas estrategias en lo particular y la experiencia que nos traes hoy tú misma como una experiencia misma de una estancia postdoctoral a fin de cuentas nos ayuda a entender de qué se trata todo esto y ya hemos invitado a ti misma en otros programas hemos invitado a otras compañeras tuyas recientemente estuvo Angélica ahí se me fue el apellido hablando de parques etnobiológicos y es otra muestra de cómo es que se aplica el conocimiento otra muestra de cómo es que se invierten los recursos públicos y es otra muestra de cómo es que con así trata de llegar a fin de cuentas a abarcar al país pero no sólo haciendo innovación no sólo generando tecnología conocimiento sino que le preocupa mucho y se los pide mucho especialmente a las nuevas generaciones todo lo que quieras hacer está muy bien pero genérame un producto que llegue a la sociedad o demuéstrame que tu investigación está llegando a la sociedad quieren ver ese vínculo con la sociedad no que nos quedemos en la alta esfera académica sino que aterricemos el conocimiento y eso está muy bien que es en conjunto nosotros no podemos hacer al menos nosotros que estamos en ciencias sociales no podemos hacer investigación no podemos tener nuestro desarrollo profesional si no tenemos la parte de la sociedad que nos contribuye dándonos la información de las vivencias que ellos tienen entonces se me hace muy justo y muy válido que hagamos esta retribución y veo que traes en manos ya no lo presumiste traes un tríptico que tú estás formulando para supongo que para los trabajadores mismos los trabajadores para entregárselos y va a ser interesante para ellos ver su mapa en un mapa cómo es que se mueven ellos de dónde hacia hacia Polanco cómo es que se perciben así mismos como tú mismo lo leíste de ahí mismo del tríptico les va a llegar en sus manos y va a ser interesante espero que sí muy bien y es la lógica precisamente la lógica final que también lo hemos comentado en otros programas que estamos tratando este asunto de la lógica de la investigación de la docencia de la divulgación de la generación de conocimiento como eje rector con CONACYT es generar comunidad la preocupación elemental es generar comunidad y debería de ser así y eso de generar comunidad los incluye a ustedes como beneficiarios de una estancia postdoctoral también hay que generar esa comunidad con respecto a ustedes y así como ustedes nos apoyan nosotros también apoyarlos con esa formación y una de ellas es mediante docencia digamos lo digo porque luego los profesores tampoco son muy celosos para andar soltando cursos no quieren soltar un curso y hay que dárselos ustedes hay que tener ya no tanto la confianza sino también sentirnos agradecidos porque llegan profesores con vida renovada con sangre renovada con vibra renovada para aportarle a estos jóvenes que están exigiendo otras cosas no están tomando por sorpresa están exigiendo otras cosas y ustedes nos ayudan a comunicarnos con ellos gracias 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 amigos por acompañarnos y nos vemos la próxima gracias a Felipe a Jaime a Gerardo que siempre nos permiten llegar hasta donde están ustedes y nos vemos la próxima Código Libre